Bien, vamos a una zona lúdica con el director nacional de telecomunicaciones, el doctor Guzmán Acosta Hilara, a partir de este momento. ¿Conocé? No la conozco, pero yo me vine a entregar acá. Bien, bien. Confío. El nombre lo dice todo. El lúdico. Zona Lúdica, ¿no? Arrancá vos a posibilidades, dale. Vamos, Acosta Hilara es un especialista en telecomunicaciones, pero también es un bicho político, así que le vamos a pedir que nos interprete el momento de cada uno de los partidos a través de las tecnologías de la información. Ah, bueno, está bueno. ¿Qué tecnología de comunicación cree que sería el Frente Amplio? Y le vamos a dar tres opciones. A, un grupo de WhatsApp, es un montón de gente sin un líder claro, varios administradores, algunos ya no se acuerdan ni quién los agregó, pero no se quieren bajar. B, fibra óptica, tiene potencia, pero le falta llegar más al interior del país. O C, Telegram, o Telegrama, perdón, Telegrama, quedó fuera de época y ya casi nadie habla ese lenguaje en el mundo. Telegrama, es evidente. ¿Qué tecnología cree que sería el Partido Nacional? A, una contestadora, es a donde llegan los mensajes de los socios de la coalición, los de Cabildo Abierto ni se contestan. B, una llamada por cobrar, porque es efectiva en la comunicación, de bajo costo para ellos, y el que paga las consecuencias sos vos. C, dos vasos de plástico atados con una piola, es una herramienta rudimentaria, pero los vasos ya sirven para el whisky. Para ninguna me gusta. Y más con un socio. ¿A qué socio le dirías eso? Bueno, es la zona de duda. La primera. Tirame una buena. La A. Tirame una buena. La A puede andar. Bueno, vamos con su propio partido. Pasa, tampoco con qué pasa. Está la difícil, ¿no? Bueno, acá se la tiene que jugar, dejamos pasar una. Acá me la juego, mirá, mirá lo que te estoy mostrando. Sí, viento de cambio, tiene ahí. Bueno. Eso es lo que estoy yo en el partido colorado. No es un negocio. No, 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 no. Mi único negocio es la actividad profesional y la tengo bastante abandonada. Bien. ¿Qué tecnología cree que sería el partido colorado? A, una llamada, un teléfono fijo, los jóvenes no lo conocen, a los viejos les encanta, pero es un buen recurso en caso de emergencia. B, un walkie-talkie, no tiene mucho alcance, pero en distancias cortas como Positos, Punta Carresta o Carrasco puede funcionar. Y C, una botella arrojada al mar porque su situación es desesperada y están rogando que llegue alguien a rescatarlos. Bueno, capaz que es el C, pero también capaz que es la visión de futuro que el partido colorado siempre ha tenido. A ver, nosotros en las situaciones de emergencia no dudamos. Estamos. No somos socios circunstanciales, ni estamos para el momento. En los momentos difíciles el partido colorado siempre ha estado y en los momentos del futuro el partido colorado siempre va a estar. Doctor Guzmán Acosta Hilara, gracias por estos minutos en Fácil Desviarse.